Gustavo Zubier, bienvenido. Buenos días, señores. Diputado electo por el Partido Colorado, que entrará en funciones el 15 de febrero y que está pendiente de este proyecto de ley también. Sí, señor. ¿Qué te parece que de lo que se ha hablado es adecuado? ¿Qué te parece que puede estar faltando? No, no puedo. Hasta que no lo lea es imposible hacer cualquier tipo de pronóstico. Pero bueno, se ha hablado, por ejemplo, de la ley de legítima defensa policial. Claro. ¿Qué es el elemento que va a estar? Bueno, probablemente hayan bastantes matices para empezar a hablar. Ahora pensaba antes de entrar, ley de urgente consideración, yo la llamaría ley de urgente reacción frente a lo que estamos viviendo. En los últimos días, peor todavía, hay algo que no es casual. Entonces hay una necesidad imperiosa de atacar el delito de otra forma. Quizá, quizá, nada más que jugando a visualizar un poco las próximas horas, porque espero en las próximas horas ya hacerme de la ley para tener entonces el estudio, quizá pueda intuir de que se está dando mucha importancia a la fase policial que por supuesto es importantísimo y no sé si le estará dando la misma importancia a la fase judicial. Y no nos olvidemos que todo es un cuello de botella. La policía, aunque funcionara perfectamente, que hoy es terrible la forma en que funciona y las dificultades que tiene el instituto, todo apunta a que hay un cuello de botella que se llama fiscalía. Es el fiscal, el que lleva o no lleva adelante, el que toma o no toma medidas, el que puede o no puede tomar medidas sustantivas. Entonces, si ese cuello de botella termina en el fiscal y sobre el tema fiscalía no echamos un diente muy fuerte, entonces vamos a tener problemas, porque todo va a pasar por acá. Ya el juez hoy, el juez hoy está en una función, y que me perdonen mis colegas jueces, en una función secundaria. La iniciativa, si echa para adelante o no echa para adelante, o aplica una medida de andar a lavar el coche tres veces por semana, la iniciativa es del fiscal. Entonces, los jueces quedaron un poquito para el costado, tienen que controlar los fiscales. Entonces, mi esperanza es que ataquemos el cuello de botella, no solamente la función policial, que es importantísima. ¿Y en esos casi 500 artículos habrá consideraciones para la fiscalía? Nuevamente, futurismo. No lo puedo decir, vamos a esperar unas horas. Yo espero que sí, y si no las hay, bueno, ahí es donde tendré que empezar a insistir en que tienen que haber. Pero vos pusiste un tuit hace unos días donde puntualizabas. Ley de procedimiento policial para uso lógico de la fuerza. O sea, código del proceso penal, organización de la Fiscalía General, cárceles, sanciones a adolescentes infractores y libertad vigilada. Todo eso para vos debería estar en esta ley. Sí, pero ahora que estamos hablando con un poquito más de intimidad de lo que tiene que existir, yo supongo que determinados temas son más atractivos a ser tratados, inclusive políticamente, y otros temas son más complicados de entenderlo jurídicamente. Entonces, mi, por supuesto, ahora es prudencia y esperar a que venga, pero mi suposición es que vos tenés a veces más facilidad para tratar los temas que comprende todo el mundo, tema policía, por ejemplo, que rompe los ojos, y tenés a veces más dificultad para tratar los temas jurídicos, y son importantísimos. Vamos a tirar uno. A ver. Siempre vamos a hablar sobre plata. La suspensión condicional del proceso, que fue lo que le aplicaron, por ejemplo, a este ciudadano en Maldonado, implica que el fiscal tiene la potestad hasta delitos de un mínimo de tres años, de tres años de penitenciaría. Vos imaginate que si hablás de que a alguien le pueden encajar tres años de penitenciaría, no puede ser por haberse robado una botella de Coca-Cola. Mínimo, mínimo. Mínimo, mínimo. Esa suspensión, mirá la palabra, suspensión condicional del proceso. No te aplican proceso. Quedás sin antecedentes, incluso si cumplís con esas medidas. Entonces, eso se está aplicando hoy a Rolete por los fiscales y qué es lo que genera en los delincuentes y en la población. Que la gente lee que un tipo que afanó un coche, más allá de que estuviera alcoholizado, que le dijeron a los amigos, por favor, yo estuve 40 años escuchando, no, doctor, lo que pasa es que me apareció un ovni y por eso yo robé. Conozco todos los versos. Y podría estar con algún alcohol encima, sin perjuicio de ello, lo hizo. El que comete un hurto agravado por ser exposición al público de un coche que por lo menos 5.000 dólares valdría, 4.000 dólares valdría, en el momento en que hay 150.000, 180.000 hurtos por año que la población dice me están afanando hasta el cepillo de dientes y no se descubren y se toma la decisión legal, porque el fiscal aplicó la ley de que ese señor vaya para su casa y que le venga a lavar el coche. Entonces, eso hay que modificar. Ahora, aplicó la ley, pero... A mí no me gustó. El sentido común lo aplicó. Bueno, pará, pará. Si vos aplicás la ley... La propia damnificada decía que no quería que fuera la ley de coche. Pero el más cuerdo, ¿sabés quién era el más cuerdo? El damnificado. Claro que decía... El damnificado es el tipo más lógico, que dijo, ya me le metió mano, no quiero que me le siga metiendo. Pero el sentido común, pasá por las leyes, por si vos tenés en este momento, ¿es de sentido común que el máximo de internación a un menor infractor sea 5 años? A ver, no importa el partido político de los que me estén escuchando. 5 años. ¿Sabés lo que me decían los jueces de menores a mí? Y me voy a perder el cafecito por hablar tanto. A ver si preguntan un poquito más, porque si no... Los jueces de menores, cuando yo fui fiscal de menores 5 años, que es ir al desierto del Sahara con media botella de líquido, me decían así, Gustavo, los 5 años, que es el máximo, yo lo tengo que reservar para un menor que comete, por ejemplo, dos o tres homicidios. No le puedo aplicar ese máximo máximo por un solo homicidio. Mirá los niveles que terminás hablando. Entonces, yo tuve adolescentes que por un homicidio, me acuerdo, en Canelones, en Las Piedras, a puñaladas mató a un almacenero, un chiquilín de 17 años, y cumplió 11 meses. Porque el sistema a los 5 años es la pintadita de la caja por afuera. Cuando el gurí cumplió 10 meses, empieza a pedir las libertades. Y te olvidaste tú como periodista de empezar a controlar ese caso porque te enloquecería para sacar la noticia. Salió a los 11 meses. Entonces, hay temas que rompen los ojos. Y sin embargo, como pueblo, seguimos con esta pasividad pasmosa que hemos tenido y con estas explicaciones técnicas que te explican todo. Te matan y te explican que vos tenés que agradecer porque no te torturaron antes de matarte. Bueno, esto es terrible. La muerte de los policías de los últimos días, que es un tema que está arriba de la mesa, para mí no es casual. Es muerte una, ¿no? ¿A qué lo atribuyen? Y yo atribuyo a que el narco, sobre todo... Porque en realidad los ataques a policías vienen desde hace... El robo de armas a los policías viene de hace un par de años en forma reiterada. Viene de forma reiterada, pero se ha puesto más candente en los últimos días. Y casualmente estamos ante un gobierno que está anunciando, y hoy todos los delincuentes nos están mirando a nosotros, más allá de que estén planificando sus acciones delictivas para el día de hoy, que van a seguir asolando el Uruguay, como lo están asolando. Pero los delincuentes también largan información, porque hay gente que tiene dinero. Los delincuentes manejan los narcos, están manejando cifras millonarias, tenemos un país de tránsito, pero algo queda cuando haces el tránsito. Entonces, son mensajes que se mandan. Son mensajes para una policía que tiene esperanzas, como tengo yo, como tiene el nuevo gobierno, de poner un poco de orden en esta locura, y comienzan los mensajes. Yo pronostico... ¿Son señales para las futuras autoridades? Mensajes para la propia policía. Como una extorsión a la policía. Más que extorsión, son... Amenazamiento. ...datos de amenaza. Dato de amenaza. ¿Por qué? Porque acá no estamos jugando ya el partido del delincuente que opera independiente. Si creemos que la delincuencia es un fenómeno que se está dando por casualidad, porque me... No, no. Los fenómenos se planifican. En las cárceles se planifican. Con los celulares se dan órdenes. Y ahí yo me he trenzado en forma pública con muchos de los comisionados, concretamente con el doctor Petit, el comisionado parlamentario, cuando quieren celulares, y no solamente celulares, quieren tablet en las cárceles. Y el fiscal de corte dio algunas respuestas que a mí me erizaron cuando habla de que quitar los celulares puede generar mayores problemas. Estamos temiendo al perro que tenemos en nuestra casa. Al perro ya no le decimos venga, vaya, coma. Le decimos querés venir, si no querés comer, no comas. ¿Por qué? Porque el perro nos gruñe. Y estamos siendo unas personas como sociedad que le tenemos miedo en este momento al delito y estamos planificando. Yo no digo que no haya que tener prudencia en esas medidas, pero digo que las cárceles en este momento hay que modificarlas de cabo a rabo. Ahora, vamos a hablar clarito, porque veo, ahora me rayo un poco con ustedes, lo extraño a Juanchi, primero, primer dato, lo extraño a Juanchi porque él ya me hubiera, sálteme un poquito al cuello, sálteme un poquito al cuello. Si no modificamos el sistema carcelario, todo el resto del sistema no funciona. Es algo así como el cuello de botella de fiscalía. Eso lo dicen todos. Pero ahora, los ataques contra la policía que estamos viendo virulentos en las últimas jornadas, en las últimas semanas, ¿tienen que ver, según lo que estás diciendo, con la organización, desde las cárceles de esos ataques para amedrentar a la policía ante un posible endurecimiento del trato con la delincuencia? En el ataque a la policía, ¿cuáles fueron las declaraciones del jefe de policía de Montevideo frente al ataque a sus policías? Que no pasaran por las zonas. Vamos a pasarlo en limpio. Por supuesto que lo dijo hace una vez. No vayas uniformado, no uses armas y no pases por lugares peligrosos. Si yo soy narco, bravo, dijo, bravo, bien, el jefe ya está diciendo, no han desarmado, es decir, no me intervengas en una mía, no han desuniformado, la población empieza a no ver policías. No, que si anduvieran uniformados lo hicieran por zonas seguras. Ahora, yo me pregunto, yo vivo en Colón, Colón, es una zona segura en Montevideo, tenemos homicidios a rolete en Colón. Entonces, ¿qué hago yo para regresar a mi vivienda de noche? Ahora, últimamente, estoy un poquito más ricachón y ando en coche en los últimos años, pero yo he andado en Omnius hasta hace pocos años. ¿Y qué hago entonces? O cuando mi señora se lleva el auto, que entonces tengo que andar, aunque ande en taxi. Entonces, ¿qué vale es el mensaje de la policía de hoy al delincuente? ¿Pero el delincuente le está dando un mensaje a la policía de hoy o le está dando un mensaje a la policía que imagina va a tener que enfrentar a partir del primero de marzo? ¿Para quién es el mensaje? ¿Quién me decís? Los delincuentes. ¿Esto tiene que ver con el se terminó el recreo? ¿Es una reacción al se terminó el recreo? De la policía actual, no. No, de la delincuencia. De la delincuencia. Y claro, los muchachos nos están mirando. Buenos días para ellos. Vos decís que nos eligen a nosotros, encima. Y cuando saben que tenés un top de rating como es traerme a mí, obviamente que se pueden mirar porque los tipos aprenden. Es a vos que te miran los delincuentes. Los tipos saben, los saludos, buenos días. Yo he tenido siempre una buena relación en el sentido técnico con ellos. Entonces, el mensaje de los delincuentes o el mensaje de que igual a veces es difícil en una situación de relajo total como es hoy la calle Montevideana, es difícil también interpretar. Yo lo que interpreto es que hay una especie de abuso último de estas últimas reglas del juego. Por eso espero que el mensaje o la ley de urgente consideración traiga novedades ¿Se puede ser tan contundente, Gustavo, con episodios que en realidad homicidio fue uno, ¿no? Y como decía Leo, hace un mes hubo otro ataque a un policía y no hablábamos de todo eso. Y como los otros tres ataques de repente hay bastante a menudo. Lo que pasa es que hubo un muerto pusimos el foco de la información ahí. Pero no sé si estadísticamente es válido para decir acá los delincuentes están actuando contra la policía porque haya habido cuatro ataques. Que no están relacionados entre ellos, que tuvieron modalidades y aparentemente móviles distintos. Y podés no decirlo, podés sacar otra conclusión, podés sacar que casualidad, sucede que en general yo las casualidades y ustedes como periodistas también, las tratan de ordenar dentro de un marco lógico. Uno lo puede decir ahí el marido le pegó a la mujer durante siete veces de casualidad. Ay, querida, que te pego... No, pero tenemos que encontrar pruebas para probar mi hipótesis. Es decir, encontrar que efectivamente hubo alguien que dio la orden de atacar a policías, que alguno de estos ataques estuvo coordinado uno con otro, que fueron episodios aislados. Pero, escúchame, para lograr la probatoria que vos querés, no la vas a lograr hasta el día del arquero. Yo he tenido sicarios que son detenidos después de haber atentado contra la vida de otro ser humano y te lo dicen en la cara, negro, me pagaron 15 mil dólares pero no te voy a decir ni ahí quién me mandó. Es imposible la prueba. ¿Y cómo se hace para salvar esa brecha que siempre se habla de que hay casos que están resueltos policialmente pero ya no en la justicia por falta de pruebas? ¿Cómo se puede trabajar de forma más coordinada para que esto por lo menos pase en menor medida? Bueno, eso es un error de la policía que a veces es comprensible pero no deja de ser un error cuando dice hay casos resueltos policialmente. Es como que hubiera casos resueltos por el médico que diagnostica y todavía el cirujano no hubiera intervenido. El caso está resuelto después que, perdón, voy a poner un ejemplo grosero, te abro al medio, te saco el tumor y vos recuperás. Ahí está resuelto. Pero hay casos en los que la policía sabe perfectamente quién fue, cómo se dieron las circunstancias y eso después no se puede probar de la justicia. Bueno, ahí tenemos varios problemas. Puede haber siempre casos que la policía crea y que luego el fiscal y el juez entienden que no. ¿Quién es la última palabra? Fiscal y juez. Ahora, pará, me adelanto y digo así, estoy convencido de que una cantidad de casos en que la policía dice que son terminan siendo. Sucede que el sistema hoy, dijimos el cuello de botella, los fiscales, hoy un fiscal, porque yo me sigo hablando con todos los fiscales o con un porcentaje de un 70% de los fiscales que abandoné como compañero porque yo fui hasta presidente y vicepresidente de la asociación de fiscales. Los fiscales te dicen así y me mandan tuit, no los voy a mostrar, obviamente, no voy a quemar los compañeros. Gustavo, no damos más, esto no da más, esto se cae a pedazos. La propia policía no les responde muchas veces a los fiscales porque del punto de vista burocrático y más allá de algunos policías nombrados, el resto, el sistema, está totalmente desorientado. Entonces, con fiscales en esa situación, recargados de trabajo que no tienen motivación muchas veces porque esto es un círculo donde la ratita corre, corre, corre y no hay resultados, estamos en un enorme problema. Ahora, uno se pregunta porque todo este sistema del traspaso del sistema con el código de proceso nuevo a los fiscales que se discutió mucho en el Parlamento pero se puso finalmente en funcionamiento cuando todo el mundo sabía que no estaba, había advertencias ya de que esto no estaba listo para... De hecho hubo prórrogas. Exacto, y se creyó que bueno, sobre la marcha lo iremos y sobre la marcha ha sido un desastre o ha habido muchos problemas. Una ley de urgente consideración tampoco me parece el momento o el tiempo necesario para arreglar esto, digamos. Esto necesita que si se arregla se arregle bien, no que se arregle de vuelta más o menos en parche. Esa es la aspiración del Uruguay hace décadas, que si se arregle se arregle bien. Cuando el código se discutió en el Parlamento hubo aspectos que fueron vergonzosos. 15 días antes habían enviado modificaciones de como 70 artículos. Era una desproligidad, hubo una comisión que funcionó 12 años para que al final en los últimos días entonces fue muy a la uruguaya. Yo estuve de acuerdo, siempre aclarifico, estuve de acuerdo con el sistema del nuevo código, el acusatorio, con un fiscal que investigue y todo. Lo que no estoy de acuerdo son con el sistema de las libertades, los beneficios, los descuentos, de andarte para tu casa, pobrecito, lavame el coche tres veces por semana. Eso no estoy de acuerdo. Ahora, el sistema acusatorio es el sistema lógico desde la Grecia antigua que se debe de aplicar. Uno que acusa, otro que defiende y el juez que decide. Ahora, se hizo horrible, se hizo horrible. Yo me acuerdo de los primeros momentos en que como fiscal quedé a cargo de todo Montevideo en la noche. Yo como fiscal, un fiscal con dos asesores técnicos estaba a cargo de un millón y medio de habitantes. No paraba en la noche. Conté una vez casi 300 llamadas. Y cuando se discuta el presupuesto, ¿usted quiere otros recursos para la fiscalía, para el Poder Judicial? En esa es la que vamos a estar de acuerdo con el fiscal de corte. Tiene que haber más recursos. Ahora, tenés que darle más dinero, pero que se gaste bien también. Que se gaste bien. Que son necesarios más fiscales, son necesarios. Pero vamos a cambiarles el libreto. Hoy tienen un libreto que los enloquece. Perdón que repita, pero es importante para que la población lo sepa. El fiscal, a ese que nosotros resongamos y decimos ¿cómo hoy tomó tal medida o tal otra? Y tenemos razón. Pero el fiscal está ante un dilema de hierro. ¿Qué es? O va por un proceso oral que le lleva meses enorme cantidad de trabajo y no puede... Pero a ver, no puede. Es como si a vos te obligan a trabajar 18 horas por día. No podés. O vas por la tranza. Proceso abreviado. Entonces, lo pusieron al fiscal en la disparadora. Es como el médico que tiene que elegir que si opera, tiene que operar en la cocina y con un hacha. Y el tipo dice, no, pará. Entonces se le mueren una cantidad de pacientes. Bueno, los fiscales hoy están en la disparadora. ¿Quién creó este sistema? El código de proceso penal que lo sacaron en una fecha que no salió ningún código en la República porque fue una movida política, netamente política. Entonces, se quería hacer algo, crearon una comisión, estuvieron 12 años estudiando y los últimos días haciendo 70 reformas. yo me acuerdo que era una locura. Los fiscales no sabían a qué se enfrentaban 48 horas antes de empezar el código. Fue un desastre y se sigue diciendo que este código está de a poquito va mejorando, de a poquito van cayendo los pedazos de este sistema. La gente no confía en la justicia. Si vos en este momento salís a hacer una encuesta, y la voy a hacer en Twitter ahora, esta mañana al mediodía. Tienen sesgo tus seguidores. ¿Eh? Seguramente tienen un sesgo tus seguidores. mis seguidores te parecen... ¿Vos están los delincuentes también? Es una muestra fidedigna esa encuesta. A veces me asustan a mí mis seguidores. Bueno, entonces, si haces una performance de lo que es este código y la legitimidad que tiene la sociedad hoy, te matan. Este código no tiene legitimidad. ¿Estás hablando de una crisis de confianza? Pero es increíble porque es un código aprobado por los representantes de esa sociedad por unanimidad. Vos sos uno que no lo votaría, pero el resto de los que había en el sistema político que ahora integrás, los de tu partido y el resto, votaron todos. Este código. Pero pará. Todos juntitos, con la mano levantada. Siempre lo expliqué. Si a vos vienen cuatro médicos y te dicen operate, cinco médicos, seis médicos, ocho médicos. Fue la Suprema Corte de Justicia en pleno, fue la Fiscalía en pleno, fueron organismos internacionales. Siempre cito la Embajada Norteamericana. Estaba atrás de que se aprobara el código. Un día hablaremos por qué y te lo explico. Entonces, si vienen siete médicos, contás, cinco de la Suprema Corte de Justicia, seis de Fiscal de Corte, y todos te dicen operate, vos te operás. Y después al tiempo aparecen otros médicos que dicen, pero qué barbaridad, ¿cómo te operaste? Pero me lo dijeron siete. Iban al Parlamento, que yo también fui. Yo mandé un tuit un mes antes diciendo código sí, sistema de libertad descuidado. Igual me superó la realidad. A mí mismo tengo que confesar lo que me superó. Yo no pensé que iba a ser tan desastroso. Entonces, a los parlamentarios, que son personas que no tienen, más allá de algunas excepciones, que trabajaron bastante bien, por lo menos pedían informes, no tienen formación y a veces carecen del olfato porque no están en la cocina, están lejos. A los ciudadanos, a la intemperie, porque si no podemos confiar en 130 representantes que van a aprobar un código preso penal, si no podemos confiar en los cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia y todos los referentes que van al Parlamento, ¿que estamos en el horno? Yo creo que hace 10 millones de años que estamos en el horno. ¿Por dónde se empieza a subir? Porque hay una crisis de confianza con la justicia, hay una crisis de confianza en la policía, de tu parte ya sabemos que propones no solo, que haya un protocolo en el que el policía incluso pueda disparar sin dar la voz de alto para... Esa es la primera medida que esperás que esté incluida en la urgente consideración para frenar esta situación o es demasiado lejos, ya se sabe que un protocolo de esas características no se va a aprobar allí. Mirá, ahí tengo varias vertientes técnicas, vos podés decir la pastillita azul, la pastillita celeste, ahí va a haber discusión técnica. Que hay un salto de la legítima defensa presunta... te lo tiro como titular, está la legítima defensa presunta y está el cumplimiento de la ley, son dos opciones para que el policía se maneje, a mi juicio un policía no ejercita legítima defensa porque está especialmente actuando en función de reprimir, por lo tanto vos no podés ir a la represión y manejar la legítima defensa. Pero es un tema técnico, puedo llegar a estar de acuerdo provisoriamente, vamos a ver qué dice la ley de urgencia, puedo llegar a estar de acuerdo. Lo que yo quiero es cumplimiento de la ley. ¿Qué es cumplimiento de la ley? Protocolo Bullrich, que tampoco no es disparar sin dar la voz de alto, cuidado, es ingresar a la casa del Chuy donde el menor se estaba sometiendo a las mujeres con el arma sobre la cabeza del gurí, ahí tira, no tenés otra opción. Ahora, ahora se desgarran las vestiduras todos, qué horrible su vía fascista, lo que quiere. No, querido, viví en este planeta, poné los pies en tierra, si vos ingresás a esa vivienda, ¿qué le vas a decir al menor? ¿Alto policía? Cuando el tipo está apuntando a un gurí con el arma, pero discúlpame, se lo hago como pregunto a ustedes, suponen que se puede tener la gentileza con el delincuente de advertirle de tu presencia. Ahora, todos van a decir, no, pero habilitás abusos y querido, desde el día que a un policía le das un arma, ya estás habilitando un abuso porque le estás dando una preeminencia sobre otros seres humanos. Entonces, si empezamos a decir que todo es peligroso y quedate en tu casa no salgas ni a trabajar, todo es, lo sé, lo sé que es peligroso, para eso tenés que crear el mecanismo de mayor represión y el control. Yo he propuesto en mis 37 medidas crear fiscalías especializadas en la acción policial. Entonces, hacer un control. Que me decís que a veces no funciona y si vos estás, vos lo dijiste, no yo, de un parlamento, vos lo dijiste, no yo, Pero votaron en este código. ¿Te imaginás que yo voy a trabajar ahí? Pero parte de tu premisa de que el código está mal, ¿no? Parte de la premisa de que el código está mal es que mucha gente seguramente comparte o no entiende cosas de cómo funciona. ¿Y vos no lo compartís? Y hay yo cosas como se dan algunas libertades, hay cosas que... Pero lo que más me sorprende es que todos los legisladores levanten la mano y que vos lo justifiques diciendo, no, pasa que los médicos le dijeron. Ellos tienen su responsabilidad como legisladores. ¿Me permitís una broma? ¿Me permitís una broma? Voy a entrar a laburar ahí yo. Ya te hiciste corporativista. ¿Usted su vida representa a un electorado que quiere mano dura con los delincuentes? No, señor. No, no es mano dura. Bueno. Me paso a explicarlo. Pero no le dicen sus votantes. Más dura que la que se aplica hoy. Pero déjeme llegar a la pregunta. Me dicen de todo. Es consciente que con las cárceles como tenemos así, que no rehabilitan, no podemos seguir adelante también. Pero hay una parte de la opinión pública muy importante que no quieren ni oír hablar de las cárceles, que quieren las cárceles que se pudran y que queden ahí. ¿Usted está dispuesto a votar presupuesto para mejores cárceles que puedan trabajar rehabilitando gente? Pero vamos a la primera parte. ¿Y explicarle a ese electorado que se necesita eso? Primero, mi electorado o por lo menos los que me contestan en tu... Y me contesta de todo. Está lleno de los que me caen así, pim, pam, pum. Y después están los que se me van de mambo, los que quieren una bala acá para los delincuentes. Y yo le digo, muchachos, tranquilos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque el individuo que durante cinco días no tomó agua, cuando agarra el vaso de agua, se lo tira encima y le cae el agua a borbotones. La gente está harta de un sistema ineficiente. Y entonces lo que está pidiendo es algo. ¿Qué es ese algo? Que al que detienen y a las 24 horas queda libre, se le aplique más sanción de mano dura. Entonces, primero, expliquemos por qué hemos llegado a esto. El uruguayo medio hace años no tenía el perfil que tiene el uruguayo medio hoy, mucho más violento, mucho más agresivo, porque está podrido. Cuando un tipo está podrido de que le peguen, porque cada noticia que vemos en televisión es un sopapo que te dan, te matan los policías, te afanan, afanaron la casa del padre del presidente electo en Maldonado. Mi pregunta, parece que lo agarraron, ¿le habrán aplicado como medida que vaya a limpiar el piso de la calle del presidente tres veces por mes? ¿Le habrán aplicado o no? Porque la opinión pública, lo que tiene que tener presente en un país donde somos muy kedi's, es la fuerza que tiene. Pero bueno, un político puede cabalgar a favor de ese, la gente está podrida, puede ir cabalgando a favor de eso o puede tratar de educar a su gente en lo que necesita. Primero la voy a comprender a la persona que viene desesperada a hablarme, primero comprenderla, ¿qué crees que? Cuando viene corriendo porque la violaron, yo le pego un par de cachetadas a la mujer y le digo transformese, cálmese, no, primero la comprendo porque la violaron a la población uruguaya en estos últimos años, las han violado. Está bien, Gustavo, tengo que cerrar. Pero déjame la respuesta. Pensé que te ibas a tirar la señora. La respuesta es, la respuesta es, cárceles, por supuesto, dinero. Segundo, cárceles, por supuesto, transformarlas. Tercero, cárceles que manden los presos, no. Cuarto, lo que tiene que haber, que es dificilísimo de aplicar y hay que animarse, hay que poner, como dicen los gallegos, los cojones. Es mando en las cárceles, orden y control. Control. Ahora, si seguimos con que los muchachos tienen derecho a hacer lo que quieren, nos vamos de mambo. Va a ser un problema. Bien, Gustavo, gracias por venir. Estás más moderado. En otro momento te tirabas el agua arriba directamente ahí cuando estabas. Estoy más moderado porque no me merece el colorcito porque estuve 10 días haciendo dejá que lea ahora la ley. Voy a hacer otra broma. Aclaro que es broma. Cuando lea la ley de urgencia, vamos a ver si mantengo el mismo colorcito o me pongo black y vale. Vamos a ver si es broma o no. Vamos a cambiar de tema cuando sigamos en desayuno.